Ruz Echeverría Ruz Echeverría, yo no me voy a extender mucho en la presentación, tenéis su currículum en la página de ponente y bueno, Ruz nos va a hablar de pesticidas, de salud, de la relación que hay entre los pesticidas y la salud estuvimos trabajando juntas en Onda, la invitamos hace ya dos años o tres por lo menos tres y cuatro en las jornadas de Ciutad Sense Contaminants que hicimos y bueno, está invitada hoy aquí a participar con nosotras me encanta que esté aquí porque sé que ha hecho un gran esfuerzo en venir en el coche y se tiene que ir esta tarde y por eso quiero que le deis un gran aplauso Bueno, muchas gracias, muchas gracias por aguantar hasta esta hora a ver, espero procurar no extenderme demasiado pero tampoco quiero ir corre que te corre entonces cualquier cosilla que se nos atasque por ahí me la preguntáis después si hace falta Como ha dicho Anchi, pues yo trabajo actualmente como investigadora pero yo vengo del mundo de las ONGs y las fundaciones y la lucha contra los pesticidas, los disruptores endocrinos y otros contaminantes que fue el motivo por el que fui a Onda hace unos años y en esta ocasión, pues en cuanto me dijeron de qué iba esto y lo que les gustaría que aumentara dije, pues no solo me parece muy pertinente sino que además en este momento de mi vida es algo que que estoy viendo cada vez más y que me llama cada vez más la atención y que me impulsa a buscar las causas y lo que voy a comentar es como un poquito una visión general de los pesticidas y el por qué nos preocupa esto en relación con la salud femenina no solo la salud sino muchos otros aspectos así que como tengo que ir diciendo para que pasen las diapositivas, pues cuando queráis vamos avanzando ¿Hola? No sé quién pasa las diapositivas ¿A vosotros, no? ¿Sí? Vale, fenomenal Bueno, había algunas animaciones pero lamentablemente creo que no las vamos a poder ver las noticias, pues ya sabemos que en internet encontramos de todo y cosas muy preocupantes entre ellas, pues cosas como las que menciono aquí los contaminantes que se encuentran en la leche materna, por ejemplo los químicos que se encuentran en la sangre menstrual que son estudios quizá un poquito más recientes y un poco más raros pero están ahí y como a la par la legislación va haciendo sus cositas y una cosa positiva porque no solo vamos a hablar de contaminación en muchos lugares sino también de lo que se va haciendo y una de esas cosas es cómo se modifican las recomendaciones por ejemplo de consumo de pescado en niños a causa de los metales que se encuentran en algunas especies no solo en niños sino también en mujeres embarazadas este tipo de cosas y además un par de noticias esta semana como que Biden va a intentar prohibir o regular los PFOS que son una sustancia que hay en el antiadherente de las sartenes por ejemplo, muy peligrosos para la salud como se ha demostrado y bueno, está ahí esa voluntad de regularlos oficialmente como en la Unión Europea por ejemplo ya el Parlamento ha dado luz verde a que se continúe regulando más estrictamente los pesticidas en una estrategia que se llama Farm to Fork de la granja al tenedor algo muy interesante que si queréis seguirlo pues está muy bien entonces son cositas en positivo que tenemos que ver como que se van haciendo avances pero es que van tan despacio que cansa, ¿no? que dices, ostras, pero hasta cuándo vamos a tener que seguir investigando para que por favor se den cuenta de que hay que hacer cosas no puede ser que estemos viviendo ahora con una normativa basada en las investigaciones de hace 30 o 40 años porque eso es lo que se tarda en empezar a descubrir indicios de que un producto es dañino para la salud y lo que se tarda a nivel europeo y a nivel nacional en fabricarse esa normativa, en transponerla a los Estados miembros y ponerla en práctica finalmente aquí hay cositas de las que vamos a hablar como los contaminantes ambientales en general y estas son algunas cifras que nos pueden dar una idea de lo que estamos hablando 3,2 millones de muertes por polución del aire en países de la OCDE 5,1 billones de dólares en gasto sanitario por esa polución del aire 150.000 millones de euros en la Unión Europea en gasto sanitario por la exposición a disruptores endocrinos que luego os explicaré de qué va esto es duro tener que hablar de dólares y de euros para valorar la salud porque es algo que, oye, cuánto nos cuesta un niño enfermo cuánto nos cuesta una vida truncada cuánto nos cuesta todo lo que implica a nivel familiar a nivel social una persona enferma y con enfermedades muy serias eso es imposible valorarlo con dinero pero a veces el dinero es lo único que funciona cuando llamas a la puerta de un político y le dices, mira, es que esto te está costando esto y te lo podrías ahorrar y eso pues vende mucho así que recurrimos a este tipo de herramientas como este estudio sobre exposición a contaminantes orgánicos y uso de recursos sanitarios para llamar la atención sobre la cantidad de, no sé si podéis leer desde, en esta pantalla pero bueno la cantidad de medicinas para la hipertensión para la diabetes para la diarrea para el Parkinson todas estas medicinas cuestan un dinero a la seguridad social y nos las podríamos ahorrar si previniéramos ese tipo de enfermedades las que vienen por la exposición a ciertos contaminantes podemos pasar la carga corporal total es la cantidad de contaminantes que nuestro cuerpo acumula a lo largo de nuestra vida hay algunos contaminantes que podemos excretar otros que no otros que permanecen y esa carga corporal total proviene de nuestro aire exterior e interior es decir, el de la calle y el de nuestra casa o nuestra oficina o el lugar donde trabajemos el agua que bebemos los alimentos que consumimos y otros tipos de exposiciones las vías de exposición la más lógica pues inhalante a través del aire lógicamente a través de la digestión pero también otras muy interesantes como os decía como la leche materna a través de la cual se ha visto como muchísimos contaminantes que son altamente lipofílicos se adhieren muy bien a la grasita y se quedan ahí dado que la leche materna es muy rica en grasa pasan al bebé entonces también es algo que tenemos que tener muy en cuenta vía cutánea por ejemplo con todos los cosméticos cremas, jabones que utilizamos el gel hidroalcohólico que es algo que ya se está estudiando los efectos en la salud porque claro está bien para COVID pero está empezando a suponer un riesgo para la salud a base de usarlo y usarlo y usarlo durante tantísimo tiempo podemos continuar y hay ciertos determinantes o ciertos factores que están implicados en cómo nos exponemos a estos contaminantes por supuesto el lugar donde vivimos es clave pero también el lugar donde trabajamos el lugar donde los niños estudian también la dieta que llevamos también hábitos como el tabaquismo por ejemplo o el consumo de alcohol o el consumo como hemos visto de pescado de cierto tamaño que en su grasa vuelvo a hablar de grasa para que así nos vayamos quedando con el concepto acumulan mucha más grasa cuanto más grandes son y de ahí las recomendaciones de pescadito pequeño y animales con menos cantidad de grasa para consumir y entre ellos vamos a hablar de contaminantes persistentes los pesticidas de los que vamos a hablar pertenecen a este grupo en general y hablaremos sobre todo de una exposición a bajitas dosis no vamos a hablar de una exposición aguda como la que se puede tener cuando un trabajador o trabajadora agrícola está aplicando el plaguicida sino que vamos a hablar de esa contaminación a bajitas dosis que sufrimos todos los días que puede sufrir cualquiera en su casa a través de su dieta a través de los productos de limpieza a través de miles de vías algunos de ellos plaguicidas organoclorados utilizados en agricultura bifenilos policlorados que son los que se encuentran sobre todo en zonas urbanas los encontramos mucho en elementos electrónicos por ejemplo y algunos metales por supuesto y por otro lado bifenoles, talatos que se encuentran sobre todo en los plásticos y de ahí que recomendemos siempre consumir en botellas de vidrio agua del grifo etcétera no embotellada en plástico pero bueno son cositas que poquito a poco queremos que vayan calando en la sociedad y se vayan modificando continuamos los grupos de especial interés en las investigaciones en las que yo estoy metida en la Universidad de Granada son sobre todo estos tres nosotros estamos trabajando con una cohorte adulta de unas 300 400 personas que se reclutaron hace ya pues prácticamente 20 años en la provincia de Granada y sobre ellos y sobre los análisis que se le hizo y el seguimiento que se está haciendo a todas estas personas pues estamos observando cierto grupo de contaminantes que son los que nos interesan entre ellos los pesticidas organoclorados que tienen características de persistencia en suelos y persistencia en los animales también y que se pueden relacionar con enfermedades como la diabetes la obesidad los problemas neurológicos y el cáncer sobre todo la disrupción endocrina que es un concepto que cada vez se conoce más cuando yo empecé en esto pues decía esa palabra y era como pero ¿qué me está contando? ¿qué palabra tan raro? pues si disruptor endocrino o alterador hormonal que también lo hemos llamado así a veces para que se entienda mejor son sustancias que interfieren en el funcionamiento normal de nuestro sistema hormonal estas sustancias podemos continuar es que os quiero enseñar la figurita ¿si podéis avanzar? ah vale, gracias fijaos en la figura porque es muy gráfico esto actúa como una llave una llave que encaja en un receptor como si fuera una hormona que nosotros generamos en nuestro cuerpo pero no es la llave correcta de forma que puede impedir que se realice la función hormonal si nos encontramos con que ese receptor ya estaba ocupado o que de alguna manera interfiere con la hormona endógena entonces hay una disfunción y entonces nuestro equilibrio nuestra homeostasis se ve alterada y allí es cuando vienen los problemas de salud problemas de salud que están muy relacionados con cáncer sobre todo hormonodependiente como el cáncer de mama o el cáncer de próstata con problemas reproductivos por supuesto pero también con problemas neurológicos con problemas cardiovasculares y muchos otros y el problema que presentan si podemos avanzar son estos siete primero de todo me gustaría decir que en toxicología siempre que leemos acerca de seguridad de un producto se realizan unas pruebas por supuesto antes de o en teoría debería hacerse y se da lo que es una dosis segura a partir de la cual por debajo de ella se supone que no hay un riesgo para la salud en disrupción endocrina esto no sucede así porque las cantidades de las que hablamos las cantidades en que nuestro cuerpo trabaja con hormonas son tan ínzimas que cualquiera de ellas puede producir una alteración hormonal con lo cual no existe una dosis segura aunque nos lo quieran vender como tal no existe es imposible existen ventanas críticas de la exposición por supuesto como el embarazo en la etapa de la organogénesis la lactancia la infancia más temprana en los niños hay un problema con el efecto cóctel porque esto es lo que se llama efecto mezcla lógicamente nosotros no somos animales de laboratorio y estamos expuestos a multitud de productos químicos continuamente entonces en el momento en que actúa más de uno todas esas pruebas realizadas para el análisis toxicológico no sirven para nada no sirven para nada porque el efecto combinado es diferente así que hay que tenerlo en cuenta se empieza a tener en cuenta en varios estudios pero doy fe de que es muy complicado entonces a ver es normal hasta cierto punto que cueste legislar sobre esto pero hay que intentarlo no hay que tirar la toalla tiene un carácter más latente que inmediato esto significa que lo que sucede hoy probablemente no nos dé un efecto hasta dentro de décadas en nuestras vidas ¿cómo vamos a saber que el cáncer que sufro con 50 años viene por una exposición que tuve cuando tenía 20 30? ¿quién lo va a asociar? es que en tu cabeza no está presente aquello ¿cómo vas a saber si el problema que tiene hoy tu hijo o tu hija viene por una exposición a la que tú estuviste sometida durante el embarazo? ¿qué difícil es esto? pero es así en investigaciones con ratas por ejemplo se ha observado que hasta en la quinta generación hay efectos así que es transgeneracional absolutamente como dice el número 5 el carácter de persistencia y bioacumulación que ya os he comentado se acumula muy fácilmente en la grasa y perdura no es algo que podamos excretar y de hecho en la cadena trófica pues se va biomagnificando empezamos con una con una pulverización en suelos o en plantas eso permanece ahí durante muchísimos años como veremos con algunos pesticidas y a la larga después de décadas podemos seguirlo encontrando en animales y en nosotros mismos en la orina por ejemplo y la ubicuidad pues imaginaréis que es muy difícil encontrar un sitio libre de estas sustancias donde podamos llevar a cabo nuestra vida de ahí que bueno la recomendación es reducir al máximo la exposición dentro de lo posible lógicamente porque no vivimos en burbuja pero tampoco podemos hacerlo y no queremos eso ¿por qué? ¿por qué? un ejemplo muy claro es el del bisfenol A el bisfenol A es un disruptor endocrino que fue sintetizado pues en 1891 se utilizó muy activamente pero su actividad estrogénica como alterador hormonal ya se conocía en los años 30 y a pesar de eso se continuaba usando ¿continuamos? es un producto que se usa muchísimo en plásticos es bastante común y probablemente habréis oído hablar de él por qué hace pocos años se empezó a prohibir en ciertos en ciertas en ciertos plásticos por ejemplo en los biberones para uso infantil es una de las sustancias que se retiró precisamente porque ya se conocían esos efectos en las botellas por ejemplo de agua que te puedes comprar en las botellas de plástico de policarbonato hay algunas que ya te dice libre de BPA libre de bisfenol A entonces saben los fabricantes perfectamente que esto es un problema y poco a poco van cambiando estos productos las enfermedades todas estas que veis desde anormalidades en el hígado hasta endometriosis hasta cáncer por supuesto diabetes tipo 2 si continuamos y por ir centrando el tema vamos a hablar de los pesticidas en cuanto a pesticidas quería si avanzamos hablaros de esto estas son las ventas de pesticidas o la comercialización de pesticidas en la Unión Europea son cifras del año 2019 y bueno ya veis quien se lleva la palma en cuanto a comercialización de estos productos pues lamentablemente nuestro país que siempre estamos a la cola de todo pues no aquí estamos los primerísimos y bueno si podemos retroceder un momento es un poco a ver es un desastre porque España no es el país con mayor superficie cultivada de Europa y aún así somos con diferencia quien más pesticidas produce comercializa seguidos de Francia seguidos de Italia y de Alemania las cifras como veis 22,5 este porcentaje es que a mí me asusta porque cada cierto tiempo cuando doy una charla voy modificando esta diapositiva porque con los años va cambiando y es que desgraciadamente yo creo que en Onda cuando conté esto eso era el 18% entonces y seguimos aumentando lejos de mejorar y lejos de aprender vamos a peor cuando se ha hablado en la Unión Europea esta semana del tema de regular mejor los plaguicidas hombre pues en Twitter había muchísimos comentarios de grupos políticos que decían que esto va en contra de la vamos que iba a terminar poco menos que con la agricultura española y bla bla y digo pero bueno a ver no podemos anteponer de esa manera la economía a la salud ¿no? vamos a pensar un poco vamos a ser un poco más responsables ojalá llegue el mensaje pero bueno ya iremos bien ahora sí podemos pasar algunos pesticidas importantes tampoco me voy a detener aquí pero bueno órgano clorados órgano fosforados carbamatos piretrinas que seguramente algunos os sonarán casi todos actúan sobre el sistema nervioso y así es como ese es el efecto aparte de los alérgenos en la toxicidad a otros niveles pero sobre todo son problemas en el sistema nervioso podemos continuar y en el caso de los niños la acumulación en tejidos ricos en grasa como la placenta o la leche materna va pasando al feto y al bebé y ahí nos encontramos estos problemas ya en el caso de lo que es la reproducción alteraciones congénitas problemas neurológicos disminución del desarrollo intelectual y retraso psicomotor estos problemas yo a lo largo de mis años de trabajo en un lugar donde se trataba gente que había sufrido exposiciones a pesticidas los he visto en niños pequeños y es muy duro es muy duro ver como una exposición a un insecticida por ejemplo de pronto un niño que iba perfectamente hasta los 5 años pega un bajón brutal o niños que ya nacen con estos problemas entonces es algo que bueno que es grave que estamos hablando de las generaciones futuras y que hay que abordar como os decía el tema de los niños es grave pero y aquí están los motivos ¿por qué? porque tienen un ritmo de respiración mucho más alto que nosotros que los adultos y su cuerpo es más pequeñito la misma cantidad está más concentrada frente a un adulto tienen muchos juegos y muchos movimientos pegaditos al suelo tienen el tema de boca, mano, pie y un sistema inmune inmaduro además cuando son pequeños pero independientemente de esto una sensibilidad a un pesticida puede desencadenarse en cualquier edad hay muchas personas que de pronto con 30 o 40 años aparece el efecto y fundamentalmente mujeres cuando no hablamos de efectos agudos ahora os contaré más cosillas de eso pero bueno fundamentalmente mujeres y curiosamente vamos a ver por qué y os voy a presentar el Hall of Fame lo que yo llamo los famosillos los pesticidas famosillos para que tengamos una idea de qué estamos hablando y sobre todo para explicaros qué efectos hay el DDT imagino que os suena a todos tiene un metabolito que es el DDE que es el que se encuentra habitualmente en los seres vivos más o menos el 90% del DDT que entra enseguida se metaboliza en DDE pero se queda ahí es un pesticida organoclorado altamente persistente se usó muchísimo entre los años 40 y 70 hasta que se prohibió los años 70 finales creo ya en España y se sigue usando en muchísimos países todavía del mundo con lo cual no es tan raro encontrar residuos de DDT en frutas y verduras y tampoco es tan raro encontrar residuos de DDE del metabolito en orina en tejido adiposo de personas que el de quienes vivimos hoy en día a pesar de no haber vivido en esa época estos son los efectos en la salud que produce obesidad resistencia a la insulina diabetes tipo 2 déficit de vitamina D entre muchos otros es difícil creerse que esa pobre niña que le están quitando los piojos porque para eso se utilizaba para eliminar insectos a base de DDT que era algo una práctica bastante común o que los jabones con DDT que esto es Cruz Verde una marca española muy conocida jabones colonias con DDT para prevenir parásitos bichitos molestos esta es una investigación de nuestro nuevo grupo de la cohorte gramo la de la que os hablé antes sobre precisamente exposición a DDE y qué pasa qué diferencias hay entre hombres y mujeres en cuanto a esa exposición importantísimo todos los participantes hombres y mujeres mostraban cantidades detectables de DDE en su organismo en tejido adiposo y en suero las mujeres además mostraban concentraciones bastante más altas que los hombres 116 nanogramos por gramo de lípido frente a 66 tirando hacia el doble de la cantidad esta concentración bueno se asocia con comida grasa sobre todo con el índice de masa corporal cuanto más gordito es uno pues más más grasa tiene y por consiguiente pues más tóxicos acumulas en tu cuerpo y entre las mujeres perdón si podemos volver entre las mujeres las concentraciones eran un 40% mayores en aquellas que residían en áreas rurales y el doble en mujeres cuyas madres habían realizado trabajos agrícolas durante el embarazo como os digo este estudio pertenece solo a la provincia de Granada la cantidad de hombres y mujeres que se analizaron entre 300 y 400 dentro de esta provincia pertenecían a distintas áreas tanto a Granada Capital como a la zona de la costa donde hay mucho invernadero zonas de las Alpujarras de Poniente donde hay otro tipo de agricultura no tan de invernadero área metropolitana con muchísima industria en fin pero esas diferencias están ahí y nos preocupa muchísimo porque bueno por este motivo yo empecé a preocuparme por el tema dije pero esto como sucede ahora sí podemos continuar el clorpirifos es otro famosillo este famosillo es un órgano fosforado con los órganos clorados digamos que nos asustaron mucho se asustó mucho la gente dijo esto permanece demasiado tiempo en el medio ambiente y en los organismos vamos a usar los órganos fosforados que son un poquito menos persistentes bueno pues aquí tenemos el clorpirifos este se usaba sobre todo para las mascotas para el hogar para la agricultura es el más usado en España en cítrico sobre todo aquí tenéis lo he puesto uno de cada tres pomelos y limones contiene restos de clorpirifos residuos lo que llamamos residuos y uno de cada cuatro naranjas o mandarinas contienen esos residuos de clorpirifos y está presente en el 90% de los niños según un análisis del laboratorio de salud pública de la Generalitat Valenciana ¿qué efectos tiene? bajo concierto intelectual pérdida de memoria autismo Parkinson ¿por qué? esto que os he sacado las fotitos de los perritos viene porque os buscáis en internet y venden collares para perro con clorpirifos ¿para qué? para las garrapatas una cucaracha una garrapata os cuento cómo actúa una sinapsis nerviosa no es más que el punto de unión entre una neurona y la siguiente entre una neurona y un órgano lo que sea es como un hueco que hay un neurotransmisor salta de un lado a otro y digamos que conduce la corriente lleva esa información como lo queramos llamar bueno pues el clorpirifos actúa inhibiendo la acción de una sustancia que lo que hace es cortar la comunicación la comunicación se establece y llega un neurotransmisor que corta la comunicación la acetilcolideesterasa pues el clorpirifos hace que no actúe de forma que la conexión se queda ahí siempre no desconecta nunca ¿qué sucede? la garrapata la cucaracha ataca su sistema nervioso sufre espasmos y muere ¿cómo vamos a pensar que nuestro perro o nosotros mismos no vamos a sufrir un efecto similar? no moriremos inmediatamente pero esa sustancia está actuando sobre nuestro sistema nervioso sí continuamos este es otro famosillo que es el glifosato de este igual también os suena porque ha habido mucho bombo con este tema esta molécula se hizo famosa porque hubo un poco un culebrón a nivel de la Unión Europea sobre qué hacer con ella en el momento en que le tocaba la renovación porque con los pesticidas cada cierto número de años toca renovar la licencia entonces si no hay ningún problema se sigue comercializando si lo hay se detiene esa comercialización en el caso de glifosato cuando se iba a renovar la licencia salió un informe de la IARC que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer diciendo que era probable carcinógeno para los seres humanos entonces en la Unión Europea hay una norma que dice que si algo es nocivo para el medio ambiente o la salud no puede comercializarse dentro de la Unión inmediatamente la EFSA la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria salió a decir lo contrario que el glifosato era perfectamente seguro que no había ningún problema para la salud y que no que fueran las alarmas entonces ahí es cuando ya la comisión empezó a pensar que hacía con el glifosato y claro los que estábamos en ese momento en las ONGs luchando con el tema de los pesticidas pues nos llevamos un poco las manos a la cabeza pero que me estás diciendo que vas a seguir vendiendo algo que me está produciendo cáncer o que podría hacerlo tampoco a ver nadie dice que vayamos a morir por glifosato pero el riesgo está ahí ¿por qué no evitarlo? y bueno empezó una lucha de muchos años de estar detrás podemos avanzar ¿por qué? porque el glifosato no solo es disruptor endocrino como todos estos de los que os estoy hablando y probable carcinógenos sino también es mutagénico y es tóxico para la reproducción y con todas estas cuestiones no se puede jugar avanzamos por favor hubo una campaña muy fuerte stop glyphosate o stop glifosato para recogida de firmas fue lo que se llama una iniciativa ciudadana europea que es una herramienta bastante potente bueno potente ahora os cuento se supone que es potente porque permite que tú como ciudadano tienes una preocupación tienes algo que quieres cambiar dentro de la unión europea y tienes la oportunidad de decir vamos a poner este problema encima de la mesa y a buscar una solución a nivel del parlamento europeo ¿qué había que hacer? recoger un millón de firmas un millón de firmas muy serias con tu nombre tu apellido tu DNI si firmabas dos veces quedaba descalificado a cualquier firma pasaba un proceso francamente difícil y tedioso pero se consiguió en mínimo siete países tenían que conseguir un mínimo de firmas y en total más de un millón se consiguieron un millón trescientas mil si no recuerdo mal no, no bueno pero después de la revisión que hace la comisión pues se quedó en un millón setenta mil firmas suficiente gracias a eso se pudo llevar el problema al parlamento europeo y debatirlo allí y a lo que se llegó fue a este comunicado en diciembre de 2017 de la comisión europea que después de todo esto de presentarlo a una audiencia pública allí de todos los seis meses de lucha que fue la iniciativa ciudadana europea solo ha habido siete creo que estará la séptima en la historia de la unión europea y fue la más exitosa con diferencia en seis meses un millón de firmas es mucho a ese nivel esto es lo que dijo la comisión europea que no había una base científica para prohibir el glifosato por lo tanto sigue aprobado hasta diciembre de 2022 no se puede hacer más se propondrá incrementar la transparencia en la evaluación de pesticidas porque es la evaluación es bastante opaca es difícil conseguir que te den información y a veces te dejan entrar con papel y boli pero no puedes sacar fotos no puedes sacar documentos entonces son cosas muy difíciles y que se revisaría la directiva de uso sostenible de los pesticidas que es lo que está haciéndose ¿qué conseguimos? aquí no sale pero os lo cuento podemos decir que fue un jarro de agua fría sí lo fue y parcialmente un fracaso digo parcialmente porque a nivel local municipal esta campaña sirvió para que muchos municipios lo prohibieran y entonces gracias a eso pues ahora hay millones de personas en Europa que por lo menos no tienen esa exposición que depende de su municipio es decir los parques y jardines las carreteras o las calles el arbolado los patios de los colegios las zonas de deporte libres de glifosato dentro de algunos municipios eso está muy bien hay mapas enteros que podéis buscar en internet no solo libres de glifosato sino libres de otros pesticidas como os contaré así que bueno de algo sirvió un poco pues por levantar el interés vamos directamente a los efectos en la mujer para que no nos vayamos muy tarde hasta cuando tengan que terminar me avisáis vale vale ¿por qué es un puzzle todo esto? bueno es difícil encajar toda esta información que va saliendo y justificarla y pensar el por qué y encontrar una causa entonces os voy a mostrar algunos ejemplos uno de ellos es la incidencia de cáncer esto la fuente es la red española de registro de cáncer y hay dos gráficas que veréis relativamente similares la de hombres y la de mujeres pero quiero que os fijéis en la tendencia de estas gráficas a lo largo de los años los años para quien no pueda leer desde tan lejos son de 2003 a 2021 ¿qué sucede con la de los hombres? va bajando poquito a poco va bajando muy bien las campañas antitabaco funcionan por ejemplo que es una de las causas principales de cáncer en el caso de los hombres está bien ¿qué pasa con las mujeres? es que esas campañas no funcionan con nosotras es que esa dieta saludable ese ejercicio esas buenas costumbres no funcionan con las mujeres yo lo dudo mucho aquí hay mucho detrás las líneas que veis la rosita que está en medio es cáncer de mama las de arriba son cáncer total suma de muchos tipos la rosita de las mujeres cáncer de mama la verde de los hombres es cáncer de próstata cáncer es los dos hormonodependientes ¿por qué una crece y la otra no? bueno pues esto hay que estudiarlo ¿pasamos por favor? riesgo de pobreza y o exclusión social la mujer es la línea roja no sé si veis bien los colores pero bueno la línea roja es la que termina por arriba el hombre en azul es la que termina por abajo este es el informe AROPE por sexo entre los años 2008 y 2020 ¿hay mayor riesgo de pobreza y de exclusión social entre las mujeres? sí es una realidad es que está ahí ¿qué implica la pobreza? es que la pobreza implica muchas cosas implica el no poder escoger alimentos saludables el tener que coger cualquier cosa cualquier trabajo aunque estés expuesto a sustancias químicas el no poder cuidarte ¿por qué? porque cuando eres pobre es que todo eso de la dieta todo eso de bueno pues no voy a usar esto voy a usar aquello sustituir los productos tener cuidado con los cosméticos es que todo eso no existe si somos pobres somos pobres es que lo único que queremos es sobrevivir la salud pasa a un segundo plano o tercero o cuarto lo que sea es muy difícil o sea obviamente si somos madres al final velas por la salud de tus hijos pero es que tu propia salud igual la dejas ahí un poquito de lado pues esto significa la pobreza reproducción la tasa en la que las parejas buscan ayuda por problemas de infertilidad aumenta al 10% cada año esto desde hace años o sea esto es de un informe de yo diría 2014 o algo así de una organización que se llama HIL que siempre está trabajando en estos asuntos y la prevalencia de trastornos autistas es actualmente en ese momento alrededor de uno de cada 500 yo he ido hasta de uno de 45 niños con problemas del espectro autista eso significa que es muy fácil encontrar un niño en una clase en una aula de primaria con un problema de este tipo y que es muy fácil que tengamos problemas para embarazarnos cuando queremos la infertilidad está ahí y no solo es masculina es que es tan importante en porcentaje la masculina como la femenina así que otro problema más del que tenemos que cuidarnos y esto la acumulación en tejido adiposo de contaminantes esto es en lo que estoy trabajando ahora con lo que espero terminar mi doctorado por fin he puesto aquí un ejemplo muy pequeñito de los resultados que hemos tenido de contaminantes tóxicos persistentes en tejido adiposo como os decía lo de tejido adiposo es porque ahí se acumula muchísimo entonces el tejido adiposo ¿cómo lo cogemos? pues el grupo de personas seleccionadas tienen que ir a una cirugía como una cirugía de venas varicosas o abdominal se les coge un poquito de grasa y eso no lo analizamos y ahí buscamos no solo pesticidas sino también metales pesados o PCBs entre otras muchas cosas y esto es lo que se encuentra HCV hexaclorovenceno es un tipo de plaguicida en hombres en mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas porque yo la división la he hecho así porque estaba buscando un análisis relacionado con la actividad hormonal ¿qué sucede con las cifras? estamos de 8.6 de mediana entre hombres 13.1 en mujeres premenopáusicas 43.0 en postmenopáusicas y ojo que los hombres están metidos todos jóvenes y mayores y como ya os he dicho con la edad además este tipo de contaminantes se quedan ahí lógicamente estas cantidades aumentan con la edad es dependiente de la edad pero en mujeres está separado o sea que las mujeres premenopáusicas somos yo ya no tanto pero bueno relativamente jóvenes y no deberíamos tener cantidades muy elevadas de tanto contaminante en nuestro organismo lo mismo pasa con el beta-HCH hexaclorociclohexano que es de la familia del lindano que os sonará es de esa familia 7.3 9.3 25.9 el DDE del DDT 63.3 78.9 177.5 es obvio que en las mujeres la contaminación se acumula de otra manera y mucho más de forma mucho más grave a medida que avanzamos en nuestra edad ¿y por qué a nosotras? que es lo que yo me pregunto ¿qué está pasando? entonces estas son algunas ideas la mayor proporción de grasa eso es lo que dice la mayor parte de las personas que investigan en este campo dicen bueno es que en la mujer se acumula más grasa normalmente en proporción al físico al resto del físico que en los hombres podría ser no lo sé pero es el motivo que generalmente dan ¿eh? es el motivo que ¿por qué? porque el resto es difícil de entender el metabolismo el metabolismo es muy distinto y el metabolismo de las grasas es muy distinto además y eso influye en el sistema hormonal y quizá ahí está la clave de todo ¿no? en que funcionamos de manera diferente a un hombre o sea yo tengo un lo que yo llamaría un maestro ¿no? Nicolás Solea que es una persona que me motivó a meterme en este campo de investigación y él siempre dice es que los niños no son adultos bajitos es que las mujeres no somos hombres sin pene y con tetas ¿sabes? entonces este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta y en la investigación hasta ahora no se ha tenido en cuenta los estudios en mujeres siguen siendo pocos y en la toxicología el hombre el humano patrón es un hombre es que a mí no me han dado un prospecto donde diga la dosis para un hombre y para una mujer yo creo que no lo he visto en mi vida esto no tendría que ser así así que bueno ese es otro campo en el que trabajar condiciones laborales y es que el ámbito de la limpieza las profesionales de la limpieza eminentemente son mujeres así que puede haber una exposición importante por ahí en la sanidad también eminentemente al final hay mayoría de mujeres en la agricultura mucho menos pero en la agricultura hay un hay un fenómeno que es que las mujeres que se dedican a la agricultura a menudo son invisibles entonces no son propietarias de sus explotaciones están detrás de un marido detrás de un padre detrás de un hermano es muy difícil y yo creo que aquí seguramente ya se habrá comentado antes ese problema yo cuando he querido buscar mujeres víctimas de pesticidas para un acto que se me ocurrió organizar porque dije esto hay que visibilizar este problema porque estoy segura de que si sufren la enfermedad alguna más de una tiene que venir por pesticidas y es que es como si no existieran estuve en Bruselas con un grupo de agricultores franceses y eran igual 30 de ellos que iban a exponer su problema en el Parlamento Europeo de que se habían intoxicado con el uso de pesticidas ¿cuántas mujeres había? pues había una pero ella iba porque era viuda de uno que se había intoxicado y se había terminado suicidando porque no conseguía que le dieran una baja ni una incapacidad y se quedaba sin trabajo es que no existe yo no me lo puedo creer yo no me lo puedo creer ese problema tiene que existir pero por algún motivo no se visibiliza por algún motivo vamos al médico y les ponemos un problema y a lo mejor es que se nos presta menos atención que si un hombre presenta el mismo problema oye que si vamos y decimos jo me duele la cabeza estoy revuelta tengo náuseas me duele todo no me encuentro bien si a mi mi chico me dice eso yo en broma le digo igual te viene la regla porque es que muchas veces nos pasa eso y es bastante lamentable y la manipulación de alimentos que también es un trabajo que en mucha medida es realizado por mujeres y que pasa con aspectos sociales como el cuidado de la casa la cocina la limpieza estás expuesto a detergentes continuamente a polvo el polvo doméstico y esa es una recomendación que yo hago siempre es ventilar mucho y limpiar mucho el polvo porque el polvo doméstico acumula una de contaminantes brutal es increíble o sea de hecho para analizar contaminantes en vivienda se utiliza polvo doméstico cogen un aspiradorcito que luego encapsulan lo analizan y mucho cuidado con ese aspecto y los cosméticos y esta diapositiva por ejemplo ya sé que no es el objeto de esta charla pero al final las mujeres usamos más cosméticos que los hombres y es una realidad cremitas desodorantes común pero pintalabios bases de maquillaje etc contienen todas estas sustancias que en una guía que estamos proporcionando a mujeres embarazadas la recomendación durante el embarazo es intenta evitar todo esto problema fundamental bueno yo peco mucho con los tintes por ejemplo pecaba mucho con los pintalabios ahora ya tengo mucho cuidado busco que sean ecológicos etc pero bueno la cosmética ecológica a veces se nos escapa un poco del bolsillo te lo fabricas tú que casi es más sencillo hacerte un cursito y aprender a hacerte tus propios cosméticos pero en fin que es otra exposición más que a veces se nos olvida podemos continuar hay una cosa que se llama los primeros mil días y esto hablamos también de reproducción los primeros mil días de la vida de una persona son los más importantes del desarrollo según dice Anthony Lake director ejecutivo de UNICEF desde la concepción hasta el tercer año más o menos eso es lo que duran los mil días ¿y en qué consiste? consiste en que hay cuatro cosas fundamentales que hay que proporcionar a un niño para que luego como ser adulto se desarrolle de forma saludable digamos estimularle nutrirle adecuadamente proporcionarle protección frente a violencia y a abuso es muy importante pero también él cita evitar la contaminación del aire yo añado no solo la del aire la de los alimentos la de los lugares de juego todo ello el agua por supuesto y lógicamente pues algo tendremos que hacer ¿por qué? por algunos motivos porque esa guía de la que os he hablado antes a raíz de ella hicimos un pequeño cuestionario online para profesionales de la salud y para mujeres embarazadas ¿quién conocía estos problemas? el 80% decía que sabía poco o nada desde luego que una mujer embarazada tenga que saber de esto pues no tiene por qué saberlo si no se lo comenta a nadie que un profesional que atiende a esa mujer no lo sepa eso ya tiene delito eso es algo que hay que cambiar porque una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer a lo largo de su vida y esto es cierto no sé cuántas somos aquí pero igual tocamos a cuatro o cinco y es muy duro saber que eso se podía haber evitado si dos de cada tres cánceres son de origen ambiental porque es así ¿por qué no lo evitamos? ¿por qué no prevenimos? en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer se habla siempre de investigación de tratamientos de detección precoz pero ¿qué poco se habla de la prevención? cuando es que es la mejor herramienta ¿por qué queremos llegar al tratamiento? ¿por qué queremos llevarnos el susto? vamos a prevenir que es mucho mejor la toxicología como os decía por lo general no tiene en cuenta el organismo femenino y su funcionamiento la exposición de la mujer a pesticidas se subestima esto ya lo hemos hablado y en los órganos fetales la concentración de plaguicidas es mayor incluso que en la madre es importante también tener en cuenta que la placenta no es un filtro la placenta es grasita acumula tóxicos y también los transmite al bebé y esto de que se haya encontrado más concentraciones de contaminantes en el feto dentro del vientre que en la propia madre en órganos importantes en cerebro en corazón en hígado bueno pues ya dice mucho ¿qué vamos a hacer con esto? bueno pues yo os propongo podemos avanzar una serie de retos una serie de retos que empezarían por en mi caso yo empezaría por informar a clase política porque hay mucho que podemos hacer nosotras en nuestra casa en nuestro trabajo en nuestra vida diaria pero hay mucha gente que confía en Papa Estado como si fuera a protegernos de todo y eso no es así y es importante dejar esto claro ¿y quién puede actuar? pues la clase política yo creo que es de los primeritos que hay que acudir hay que informarles porque habitualmente no tienen ni idea de estas cosas y también eso es una realidad pero a veces sucede que si vas y se lo comentas a alguien pues dice hombre pues tienes razón vamos a hacer algo ¿no? y a nivel local además estas cosas funcionan muy bien yo he estado metida en varias campañas contra pesticidas con el tema de los disruptores endocrinos y la verdad es que a nivel local funciona muy muy bien es increíble no hay color político aquí y es curioso porque te encuentras a gente de todo tipo lo importante es que entiendan el problema y que tengan voluntad realmente de hacer algo esta campaña Pesticide Free Towns que es ciudades sin pesticidas es una campaña europea que lo que quería conseguir era una serie de municipios que eliminaran los pesticidas en su territorio y establecer una red de colaboración también de compartir buenas prácticas de compartir también lo que no ha funcionado porque de los errores también aprendemos y es una campaña que sigue ahí en marcha el reto dos educar a los profesionales como os decía es muy difícil entender que un profesional de la salud no conozca estos temas que no sepa nada más allá de una dieta saludable dicen dieta mediterránea y ya está y poco más o sea incluso en momentos en los que tú demandas información que a mí me ha sucedido tengo un problema de salud y pregunto ¿y debo hacer algo más? ¿tengo que cuidarme de alguna otra manera? ¿puedo hacer algo en mi casa con la comida o no sé qué? no te preocupes pastillita y fuera no puede ser entonces este tipo de cosas de educar a los profesionales también es una cuestión que debe abordarse tanto a través desde las universidades desde los colegios profesionales los sindicatos y algunos de ellos tienen también muy buena disposición o sea que merece la pena intentarlo a niños y jóvenes niños y niñas y jóvenes a todos los niveles desde pequeñitos que es muy fácil entrarles que lo entiendan y que empiecen poquito a poco a hacer cambios estas fotos son de una campaña que hicimos en colegios midiendo contaminantes del aire les dábamos a los niños unos tubitos para medir partículas y dióxido de nitrógeno y luego en la clase les enseñábamos a usar un medidor de CO2 como los que se usan ahora para el tema COVID esto era pre-COVID y las concentraciones eran brutales afortunadamente una cosa positiva de COVID ha sido que la ventilación ha aumentado mucho y si no estás en un lugar muy contaminado pues puede ayudar reto 4 concienciar a consumidores consumidoras ciudadanía en general lógicamente porque al final todas estas cosas muchas de ellas se pueden hacer tenemos el poder de efectuarlo nosotros mismos no tenemos que esperar hay una otra iniciativa ciudadana europea que terminó hace poquito de recoger firmas ha conseguido muchas igual que el glifosato y ahora está en proceso de revisión de esas firmas y ver qué se hace después a ver qué sucede lo que pedía era el fin del uso de pesticidas sintéticos medidas para recuperar la biodiversidad y apoyo a los agricultores para efectuar ese cambio que también es muy importante tampoco se puede dejar lanzarle la pelota simplemente a alguien que cultiva un campo y decir te prohíbo esto y ya te las apañes no hay que dar una alternativa hay que dar opciones para que esos cambios sean posibles y semanas sin pesticidas que era otra cosita que había por ahí pero bueno no nos preocupemos semanas sin pesticidas es una iniciativa para concienciar a nivel general con charlas con cine con actividades también infantiles y ese celebrante de Europa entre el 20 y el 30 de marzo que podéis participar si os gusta lo buscáis en internet y entráis sí, continuamos y aprender a leer las etiquetas y esto es muy importante esto sí que es un trabajo os lo aviso si os tomáis si ya os tomáis ese trabajo ya sabéis lo que es y si no lo soléis hacer pues armados de paciencia y de valor pero hay que hacerlo ¿por qué? porque como os decía es que no hay no podemos fiarnos de que simplemente porque un producto esté comercializado vaya a ser seguro eso a día de hoy no podemos asegurarlo así que no nos fiemos seamos un poco jodidos como me dice mi madre que soy una jodida pues seamos jodidos tengamos mente crítica valoremos todo y no nos fiemos de nada ahora mismo existen muchas aplicaciones móviles que solo con sacarle una foto a los ingredientes de un producto ya te saca un listado de riesgo de esos productos para la salud que también hay que mirarlo con cuidado lógicamente porque hay que ver la fuente cómo se hace esto etcétera pero hay ayuda hay ayuda para esto no hace falta que un máster en leer etiquetas y sopesar costes y beneficios ¿por qué? porque es cierto que a lo mejor un producto mucho más saludable nos sale un poco más caro no siempre no siempre pero bueno que es una excusa que se da mucho es que lo ecológico me sale muy caro oye pues depende hay que buscar los cauces los medios para hacerlo ya sabemos que hay producción ecológica que si se vende de determinada manera es muy competitiva con un producto convencional en otros casos es imposible porque criar un pollo es criar un pollo no es lo que te venden en McDonald's entonces el precio no puedes pretender no pagar nada por algo que ha costado algo entonces también tenemos que tener en la cabeza es algo bueno para nuestra salud tiene un coste económico pero ¿merece la pena? pues si merece la pena ¿por qué no? a lo mejor reduciendo un poco el consumo podemos acceder a esos productos que es por ejemplo lo que yo he tenido que hacer me quito algunas cosillas tengo un poco más puedo dedicarlo a otros productos que me parecen mejores nuestro reto yo no sé si tenemos tiempo el tema está es que tenemos la tienda muy apretada pero 5 minutos sí vale 5 minutos pero en este caso no sé si tenéis papel boli todas vosotras o no si lo tenéis genial ¿por qué? porque os voy a os voy a pedir que participéis en este reto y es algo que me gusta hacer mucho porque siempre surgen ideas interesantes lo primero es plantearse quiénes somos y qué queremos ¿no? ¿quién soy? yo soy Ruth yo soy una persona yo soy madre soy científica soy una pesada como me dicen mis hijas pues sí también lo soy pero oye yo lo cambio un poco y digo si soy persistente que también vale también cuenta y qué quiero qué quiero con respecto a esto quiero quiero algo con respecto a esto de lo que hemos hablado hoy una vez que tengamos eso claro yo sé que yo quiero cambiar muchas cosas o sea mi lista sería interminable pero bueno vamos a pensar en las cosas que puedo querer pensemos en qué ámbito nos movemos con quién nos relacionamos si en esos ámbitos hay personas clave personas que a lo mejor nos pueden echar una mano o personas a través de las cuales se puede llegar a más a más a conseguir más y qué puedo hacer lógicamente qué está en mi mano no vamos a pensar en imposibles vamos a pensar en cosas factibles y cosas que podemos hacer solas con nosotras mismas o en grupo necesitamos algún recurso podemos hacerlo sin nada podemos hacerlo ahora o necesitamos mucho tiempo para hacerlo quién sabe entonces os voy a pedir que hagáis dos columnas en la columna de la izquierda y si puede ser no sé si me podéis entregar el papelito donde lo hagáis porque sí que me gustaría luego hacer un repaso de todo después y pasárselo a lo mejor a Anchi para que lo comparta con vosotras o lo compartiremos en la web perfecto y así lo compartimos exacto en una columna os voy a pedir que escribáis tres cosas que podéis hacer ya que os gustaría hacer ya pero ya es ahora al salir de aquí en mi casa mañana pasado bueno a lo mejor hasta el lunes como mucho pensando en que trabajemos el lunes tres cosas nada más en orden de importancia si puede ser pues mejor si no pues como salgan y otras tres cosas que os gustaría llevar a cabo en el medio o largo plazo estas cosas lo inmediato es lo inmediato lo inmediato suele ser algo así fácil te sale dices sí venga hago esto y te lías de hacerlo y al final continúas sigues con inercia en largo plazo en medio plazo requieren más trabajo pero es bueno tener esos objetivos también en la cabeza y pensar si realmente si queremos en caso de que queráis que podemos hacer así que nada os invito a que lo escribáis luego si podéis dejarlo por aquí el papelito que rellenéis y si incluso queréis escribir alguna reflexión o algo que os apetezca compartir pues bienvenido sea así que yo creo que con esto no sé si vamos a avanzar yo os doy algunos consejos que no tiene por qué ver con lo que vosotras escribáis o sea esto muy rápido consumo de alimento ecológico es la mejor recomendación que yo puedo dar a alguien que tiene un problema de salud debido a una exposición a plagicidas es que es lo primerísimo que le diría adelante por supuesto evitarlos no fumigar dentro de casa en el jardín en nuestra explotación si somos agricultoras buscar alternativas siguiente por favor esto de reducir los plásticos ya no tiene tanto que ver con pesticidas pero es una recomendación también que os hago fehacientemente por favor el tema de los plásticos es muy dañino para la salud y para el medio ambiente también entonces todo plástico que nos podamos quitar mejor quitarlo si vemos una bandeja o cuatro naranjas en una bandeja de plástico en el supermercado vamos a cogerla nosotros no vamos a andar gastando plástico porque sí cuando a veces es innecesario beber agua limpia pues no sé cómo será el agua de Morelia pero en otros lugares se puede beber agua del grifo bastante decente y está bien si no es necesario filtrar hay que tener cuidado y si hay que consumir agua embotellada mejor en vidrio que en plástico también sé que es complicado pero bueno cositas poco a poco podamos ir haciendo nos hemos saltado una o me he quedado ahí ah no no vale ya está perdón y exigir nuestros derechos que son muchos que son muchos y nuestros derechos y yo diría nuestros deseos de mejora si queremos una sociedad un poquito más sana y más justa con nosotras si no lo hacemos nosotras está claro que nadie lo va a hacer por nosotras así que o tomamos las riendas la primera era consumir ecológico consumir ecológico si no tomamos las riendas no vamos a conseguir nada consumir con responsabilidad reclamar alimentos seguros a nuestras autoridades asociarnos porque muchas veces en estos deseos o estos proyectos que estáis escribiendo solas no podemos es muy difícil luchar sola y muchas seguro que habéis luchado solas es que estoy convencida pero ya es que es muy duro y lo sabemos asociarse es muy buena opción siempre y difundir y compartir por supuesto hay miles de medios hay círculo de amigos familia hay redes sociales hay cursitos hay alumnos hay de todo clientes hay miles de formas de comunicar esto y yo os invito a que lo hagáis y si necesitáis mi apoyo para algo pues nada ahí estoy si pasamos os dejo aquí mi email y mi número de teléfono podemos estar en contacto para lo que queráis y si tenéis alguna duda sobre este tema o sobre algún otro tema de medio ambiente y salud pues estaré encantada de echaros un cable pues nada muchas gracias gracias aplausos 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 chau 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 ¡Gracias!